Este video es un tutorial para principiantes y te explica cómo usar Binance. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rodrik, soy de Alemania. Todos los días, puntual y confiable, como Relau Suizo, yo publico videos para ayudarte a ti de ganar dinero con criptomonedas. Yo he estudiado tecnología blockchain en la Universidad de Oxford y invierto en criptomonedas desde el año 2016. Aquí te tengo los pasos más sencillos. Abro una cuenta, elige un método de pago y empieza a hacer trading. Es así de fácil. Te mostraré todo lo que necesitas saber aquí, paso a paso, en esta guía para principiantes que te voy a mostrar a continuación. Una cuenta de Binance actúa como tu puerta de entrada al trading de criptomonedas. Porque antes de que puedas comprar tu primer Bitcoin, BNB o cualquier otra moneda, vas a necesitar primero abrir una cuenta. Paso 1. Aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado hay un enlace de Binance que tú puedes usar para registrarte y con el cual tú inclusive obtienes un descuento en las comisiones que tienes que pagar en la negociación de criptomonedas. Paso 2. Ingresa tu dirección de correo electrónico y elige una contraseña segura. No te olvides, aquí si te piden el código de referencias, poner el código que también ves en la descripción del video. Paso 3. Sigue las instrucciones para que puedas verificar tu cuenta ingresando el código que te enviaron a tu dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil. Paso 3. Una vez que estás ya verificado, ahora tienes todo preparado con tu cuenta de Binance. Ya estás un paso más cerca de comprar criptomonedas. Igual yo te iré diciendo algunos buenos proyectos en mis videos que tengo en mente por si gustas tomarlo en cuenta. Paso 4. Otro de los pasos que es importante completar es el proceso de conocer al cliente o KYC. Eso les ayuda a asegurarse de que tú eres quien dices de ser y de cumplir con los requisitos legales. Aquí deberás subir un documento de identificación de identidad, bien sea la cédula o pasaporte y uno que dé fe de tu dirección actual, donde recibes e incluso te hará una verificación facial la cual puedes completar a través de la app de tu móvil. Una vez que tengas ya tu cuenta abierta, te voy a decir cómo proteger tu cuenta de Binance. Y es que mejorar la seguridad de tu cuenta es vital en el mundo de las criptomonedas. El uso de una contraseña segura y las funciones de seguridad integradas te ayudarán a mantener tus fondos seguros. Es recomendable que sigas estos pasos de seguridad. Utiliza una contraseña segura y cámbiala regularmente. Esto se explica por sí mismo, pero te sorprenderás de la cantidad de personas que todavía usan contraseñas que son simples y muy fáciles de recordar. Tu contraseña siempre debe contener caracteres en mayúsculas y minúsculas mezclados con símbolos y números. Y por supuesto, asegúrate de mantenerla segura y no compartirla con absolutamente nadie. Te recomiendo, por favor, que configures tu cuenta con autentificación de dos factores 2FA. Eso crea una capa adicional de seguridad, lo que significa que incluso si los piratas informáticos comprometen tu contraseña, necesitarían acceder a tu dispositivo físico 2FA para iniciar la sesión. La aplicación Google Authenticator o Auti son aplicaciones que puedes descargar de forma gratuita en tu celular. O también la autentificación por SMS son excelentes lugares para comenzar. Cuando agregas un código de anti-pishing a tu cuenta de Binance, cada correo electrónico que recibirás de Binance tendrá este código en la parte superior. Puedes definir manualmente el código, puede ser una serie de letras o números. De esta manera, puedes estar seguro de que el mensaje que recibes es en realidad de Binance y no de una dirección de correo electrónico falsa. En otras palabras, te ayuda a prevenir ataques de pishing. Y como ya sabes, yo no soy accesor financiero y este video solamente tendrá un carácter informativo con fines educativos, ya que toda inversión que vas a realizar en Binance es a propio riesgo, por lo que te sugiero de siempre investigar por cuenta propia antes de invertir tu dinero en un token en una moneda. Pero ahora te toca a ti, ponme en los comentarios qué opinas sobre Binance, cómo ves el futuro de Binance y si vas o no a operar en ella. No te olvides de dejar un like y compartir este video en redes sociales y con amigos para que todo el mundo tenga acceso a esta información valiosa. Y si no estás suscrito a mi canal, hazlo ahora y activa la campana para no perderte ninguno de mis videos. Muchas gracias y hasta la próxima vez te dice tu amigo Ronnie.